En el tiempo de Mocio Romero, juntos comenzamos, yo como soy yo como rector de seminarios y como ustedes saben pues éramos muy amigos es una historia larga e interesante, tanta gente buena que me ha acompañado que me ha ayudado a tratar de ser fiel a una misión tengo mucho que agradecer a esta gente, al pueblo, en fin, tanta gente que ha sido parte de mi historia además yo tuve una trayectoria latinoamericana de 20 años primero en el CELAN fui en cargo de tres departamentos, uno fue comunicación social, otro fue laico, otro fue cultura 12 años, después pasé 8 años como presidente de Caritas para América yo recorrí el mundo pues fue una gran universidad para mí hace tiempo, 20 años de estar con los caminos de América como dice la canción y también de otras partes del mundo entonces tengo una experiencia digamos muy mirada que me ha enriquecido muchísimo y sobre todo pues la experiencia acá que ha sido tan fuerte, tan intensa ahí está todo el proceso de diálogo por cierto, en el diálogo, cuando comenzamos el diálogo estaba presente en la delegación, el obispo Cabrera el secretario Anuncio, el señor Otomero y yo, eran los cuatro delegados hay una foto famosa que estamos ahí dando el primer comunicado de prensa de ese primer diálogo, lo vimos nosotros ante la gente en ese día no hubo ningún soldado, ningún policía las ciudades asesoraron el Boy Scout y voluntarios de la Corroja ningún militar hasta ese día en la Palma es un día pues histórico ahí está el tema de Monservera que cumplía 10 años el próximo año y hemos comunicado hace poquito, anunciando un año dedicado a él porque cumplió el año 29 vean, vamos a estar todo un año hablando de él de su legado, de la iglesia, de la iglesia y ya comenzamos a decir cosas sobre él pastor increíble que, como he dicho varias veces, nunca se le agradeció precisamente a su trabajo por la paz la nerd es el que cuento yo y que está en su diario el día que se firmó hecho por traer la firma de la paz y este invitado, como era nuestro, no había una silla para él estuvo de pie a un punto de una columna durante la ceremonia alguien le dio la silla y después, no, no me sonido no me sonido ni de la parte de la iglesia para ese proceso de paz el presidente estaba aquí por otro gali con la gente de las dos delegaciones el cuerpo diplomático el presidente habló, tampoco mencionó a la iglesia entonces llegaron a aceptar de manera que les agradecerles a pedir disculpas porque se ignoró ese trabajo de la iglesia y llegaron a agradecerles a los diplomáticos de Europa, sobre todo entonces este va a ser para que congamos y con Monservera no te leve el país porque si no, no hubiéramos tenido el proceso de paz durante unos 5 años ese acompañamiento que hicimos al proceso hasta que lo tomó ya la 1 en octubre de 89 poco antes de la ofensiva final de la guerrilla hay mucha historia que compartir muchos me piden que por qué no esquivo yo mi memoria, verdad es un tema, algo vamos a hacer sobre eso, porque ciertas cosas que solo yo conozco y si no quedan escritas, pues no sabrán que sucedieron así que es un poco la... pero estoy muy tranquilo, muy contento muy agradecido con tanta gente por supuesto con el Santo Padre que ha sido tan fino conmigo pues seguimos adelante con todo lo de antes solo que ahora, sin ciertos derechos que antes tenía por ser imposible digamos, en... no en medio de esto, sino activo, verdad pero aquí estamos, para... atentos para lo que podamos ayudar no sé si se pueden calificar como desaforcionadas las declaraciones que dio la historia por el Salvador como de la... es que es un tema que... es un tema que... un poco, dejar el tema central que es este tocaremos este tema en su momento por supuesto pero por ahora quisiera yo mantenerlo en esto para que no vayamos a... a... a dejar la noticia principal fuera ya para el momento para hablar de cualquier cosa ya se hicieron algunas cosas aparte algunos compañeros obispos, ¿no? yo pues espero esperar un poco para... en un momento pues ya comentar cualquier cosa de la realidad nacional ciertamente quiero decir que el Papa planteó seriamente el domingo el tema de la guerra en Ucrania y llamó a los dos líderes que se pusieran de acuerdo que hubiera diálogo, negociación tiene gusto que tanta gente muera por una guerra que estamos ante una amenaza nuclear dijo también el Papa eh... un texto muy fuerte eh... y ciertamente la guerra tiene varias caras, ¿verdad? hay una guerra aquí también así sea calificado en esa guerra no hay... no hay sentido de humanidad eh... no hay... una visión de... rehabilitación de ningún... ningún joven que tenga... que tenga... un pasado... de violencia y tampoco para los que son inocentes no hay una... un camino para... y de hecho eso lo hemos dicho varias veces tanto a los judíos como a la iglesia y yo mismo he dicho también que... que... tanta humanidad en el país eh... estamos olvidando que somos seres humanos con derecho a oportunidades y a un futuro y que... la violencia nunca trae la paz eh... y el diálogo es insensual para que haya paz por lo tanto esa... esa tesis que tenemos los judíos del país la... repito completamente porque es así el Papa lo dijo en ese... mensaje del domingo pasado hay que dialogar y negociar para que haya paz en este... atribulado pueblo de Ucrania un tema que es importantísimo para nosotros aquí pero vamos a hacer el diálogo y después se logra negociar sin eso la guerra no habría terminado es importante ese mensaje que es el mensaje de San Francisco la paz los pobres la ecología el mensaje que el Papa ha tomado como suyo el Papa Francisco y a mí me toca estar en el área de desarrollo humano en Roma ahí me ha colocado él en ese... en ese dicasterio como parte de la Comisión Cardenalicia por el tema de la justicia más me toca por derecho por... decirlo... decirlo... el Papa Francisco es un tema que ni uno puede abandonarlo por supuesto además que obviamente que sin justicia no hay paz sin diálogo no hay paz sin desarrollo no hay paz con exclusión tampoco hay paz entonces creo que el país tiene una deuda en ese campo que debe saldar cuanto antes el tema de la minería por ejemplo que también es un tema que ya saltó a las páginas de sus periódicos y a la televisión debido a muerte esa mina si se explota va a contaminar las aguas de Luguija el EMPA y ustedes saben que adivinen gran parte del agua para San Salvador derriba el EMPA pasando por las las tabas ¿no? y ciertamente si eso no se toma en serio los dos gobiernos van a tener muchísimos problemas muy pronto la iglesia trabajó contra la minería que logramos vencer a las grandes compañías mineras se logró que no se permitiera ni la exploración ni la explotación de las minas porque todas las minas están en el norte ahí viene agua potable para todos el país y hoy estamos en peligro que si eso no se detiene que el futuro no se espera el señor Sáez con esta anécdota el señor Sáez no era una persona sumamente progresista pero era ingeniero químico y cuando se le consultó sobre esta mina en el cabaño dijo en contra totalmente el sanuro contamina todo el agua la tierra las plantas las flores los frutos el aire y se puso firmemente y no lograron convencer a que se cambiara de oposición y se logró que el gobierno no pidiera ni explotación ni explotación incluso se logró que la compañía dejara de ese proyecto más todavía se logró que ella puso una denuncia a la compañía por gastos que había hecho y se ganó el pleito también no se ponía un centavo por haber dado permiso inicialmente a ese proyecto algo así tiene que pasar con el Cerro Blanco una posición firme del gobierno nuestro y hay estudios están clarísimos no hay duda de que ese proyecto si se pone en acción traje muerte para El Salvador sin embargo no veo yo señales convincentes de que se esté tomando en serio ¿cómo no podemos gritar ante eso que Cristo ha debido a muerte? por dar un comunicado del Espíritu Obispo sobre ese tema estamos ahorita trabajándolo porque un tema como este no podemos ignorarlo es parte del servicio de la Iglesia a veces es incomprendido pero hay que hacerlo por el bien de la gente muy gracias por estar acá y seguimos en contacto ciertamente en futuros momentos digamos en la Iglesia Católica hay un proceso que tiene dos momentos al comienzo del 75 tiene que presentar una carta de denuncia al Papa y él decide cuándo se hace pública la noticia yo le escribí hace 7 años al Papa cumplí 75 años hace 5 años fue entonces él me contestó que aceptaba la renuncia faltaba sólo cuándo se hacía pública y efectiva al cumplir 80 años ya toca ya hacer pública la renuncia se dice este día en el Vaticano oficialmente sí decidió que fecha quería que para que se anunciara que fue el 4 de julio por San Francisco y así es que la fiesta hoy aceptaron entonces hoy se publicó en el Vaticano esta noticia verdad oficialmente todo el mundo sabe esta noticia allá en el mundo y aquí se anunció esta mañana un mensaje en su medio de comunicación aquí hemos un poco complicado qué quiere decir eso para la iglesia yo dije que uno sigue siendo obispo pero no tiene derecho a votar eh para una edición de Rubén tampoco podemos votar por un futuro Papa al cumplir 80 años yo puedo estar en las prácticas antes pero no puedo entrar a la sala del cónclave son dos cosas así concretas que suponen ya al estar en esta edad con ese retiro se va a buscar otro carterán de este país no se busca otro obispo auxiliar uno o dos este proceso tiene que comenzar cuando el obispo pida a Roma que le den uno o dos auxiliares cuando se hace la carta presenten candidatos y el obispo comienza a recoger nombres de posibles candidatos luego se hacen currículos de cada candidato se consulta sobre cada uno de ellos al final Roma decide quién va a ser elegido quién o quién este proceso tiene que comenzar cuando el Papa ya reciba la petición del señor obispo de nombre uno o dos auxiliares yo seré un colaborador de él pero no a nivel oficial sino a nivel más bien privado no